Nunca abran tarjeta de crédito con Capital One, porque cuando ustedes necesiten crédito de negocio a 0%, no les va a ayudar en lo absoluto. Tiene tres problemas grandes de los cuales hemos hablado. Pero aquí Keren hizo la pregunta correcta. Y para mí, ¿cuál sería la mejor tarjeta para un principiante? Keren, muchas gracias por hacer esta pregunta. Ya les he hablado anteriormente de cuáles son los bancos favoritos míos para obtener crédito de negocio a 0%. Pero antes de llegar allá, para un principiante es necesario construir tu crédito. Te voy a decir ahora lo que yo haría si volviera a empezar. Aquí hay algunos pasos importantes que ustedes pueden tomar si son principiantes, incluso si están en reconstrucción. Agregar usuarios autorizados. Pedirle a tu tía que te agregue esa tarjeta de 20 años y 20 mil dólares que tiene. Agregar constructores de crédito. Self, Kickoff, Credit Strong, todos esos que ustedes conocen. Abrir tarjetas aseguradas. Aplicar solo a tarjetas preaprobadas. Aplicar solo a préstamos preaprobados. Crear relaciones bancarias con las instituciones que yo he hablado con ustedes. Y por último, aumentar las líneas de crédito que ya tengan aprobadas. De esa manera, ustedes pueden comenzar a construir crédito correctamente sin tener que caer con instituciones que no les van a ayudar en el lado del negocio como Capital One Discover o TD Bank. Espero que eso haya ayudado, Keren. Pero si quieres aún más directa la respuesta. Mi primera tarjeta de crédito fue con Bank of America, una tarjeta de crédito asegurada. Ahora, todo el que quiera crédito o negocio a 0% de su crédito esté por encima de 700 puntos. Puede escribir al correo. Contacto arroba negocio capital por una consulta gratuita. Y si ustedes tienen problemas en su crédito, pueden entrar directamente al grupo para repararlos ustedes mismos. Y por último, este 25 y 26 de mayo tenemos un evento presencial en la ciudad de Miami de reparación y crédito de negocio 0% de interés. Se les ve allá. Escriban al correo si quieren más información. Bye bye. Bye bye.